Si tienes un negocio diferenciado, atractivo, rentable y probado, quieres hacerlo crecer bajo el modelo de franquicia y no sabes cómo, ven a Grupo Alcázar y Compañía y nosotros te acompañamos. Te apoyamos desde la planeación estratégica, modelos financieros, indicadores de rentabilidad, todo lo que tiene que ver con tu plan de expansión, criterios de ubicación, de territorialidad, perfil del franquiciatario, en fin, las principales decisiones que nos llevarán a desarrollar las mejores herramientas jurídicas, los manuales operativos, todo lo que tiene que ver con temas de soporte, capacitación, asistencia y, por supuesto, el portafolio comercial. Soy Enrique Alcázar y aquí te esperamos para Pochac.